Sí, amigos, nos encontramos en este momento en el Sistema Regional de Salud del Estado Zulia, lugar donde, como podemos apreciar en las cámaras de Daniel Morán, se encuentran en este momento trancando el paso las enfermeras que desde hace ya más de un mes se encuentran protestando por mejoras salariales y, por supuesto, también mejores condiciones en los centros de salud de todo el país. Vamos a hablar con una de las que se encuentran protestando. ¿Su nombre, por favor? Vicky Castellano. ¿Por qué protestan? ¿Por qué protestan por el salario? No le alcanza para alimentarnos, no le alcanza para llevar de comer a nuestros hijos y también estamos en la lucha por nuestros pacientes, se nos están muriendo nuestros pacientes. No tenemos insumos para atenderlos, vemos a diario cómo se están muriendo nuestros pacientes y nosotros los queremos ayudar, tenemos nuestra vocación, con vocación, pero sin insumos no hacemos nada, no podemos hacer nada. Queremos la presencia del gobierno, que vengan para acá y vean ellos con sus ojos, lo que está sucediendo en los hospitales, los hospitales hay desidia, hay miseria y muerte. Por favor, pónganse la mano en el corazón, sean más humanos, conviértense ustedes en otro paciente para que vean qué le va a suceder a ustedes, la muerte como le está pasando a estos hombres y mujeres cada día y niños también. Tienen más de un mes en protesta y no han sido atendidos por las autoridades, por eso cierran la calle en el día de hoy. Sí, ya llevamos 45 días en la calle, hemos tomado todas las calles, hasta el puente lo tomamos, hemos ido para todos lados, no los vamos a cansar, no los vamos a desmayar, porque nosotros estamos en la calle por nuestro salario y por ustedes los pacientes. Ok, bueno, muchísimas gracias, aparte de las personas que se encuentran acá protestando, repetimos, frente al sistema regional de salud del Estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, y han decidido cerrar esta importante arteria vial, conocida como la Avenida Universidad, en protesta pues por la mala situación que hay en los centros de salud. Con estas imágenes los invitamos a que continúen con esta programación. ¡Gracias!